Este juego iba a presentar a otros personajes jugables como a Colossus y Nightcrawler. Aunque sus creadores no lo han confirmado, esto se puede suponer así porque en la primera portada que se mostró al público, se podían ver a estos mutantes, además de Warpath. Incluso, el título del juego era diferente, llamándose únicamente como Spider-Man and Uncanny X-Men. Además, se añadió un texto, donde se mencionaba que contaría con 7 niveles, y justamente este era el número de personajes que se mostraba en esta carátula beta. Cabe mencionar que esta se mostró a inicios de 1992, en una etapa donde el juego aún se encontraba en desarrollo, pero es muy probable que al menos sí se hayan considerado en algún momento, porque en ese tiempo en los videojuegos de los X-Men solían presentar tanto a Colossus como a Nightcrawler como personajes jugables, tal es el caso del conocido arcade desarrollado por Konami. Pero al final, el equipo se decidió por Gambito, un personaje relativamente nuevo y que no era tan conocido como ahora, ya que fue creado en 1990, y este juego fue lanzado a finales de 1992. Pero gracias a que en ese mismo año llegaría la serie televisiva de los X-Men, ayudó a que Gambito fuera más popular, siendo un acierto de parte de los desarrolladores incluir a este personaje. Este juego tiene una dificultad bastante elevada debido a que hubo varias complicaciones en su desarrollo, con un espacio de trabajo hostil donde seguido había gritos en las oficinas, esto combinado a que hubo muy poco tiempo en su creación. Fueron algunos aspectos que dejaron al título con varios problemas y no se pudo gestionar su dificultad. Al hacer Spider-Man en X-Men, comenzamos terriblemente mal, y Acclaim nos gritaba y amenazaba con demandarnos. Tuvimos muy poco tiempo para este proyecto y contamos con tres codificadores muy experimentados a bordo para realizarlo. De todos modos, terminamos el juego a tiempo, y en general no estuvo tan mal, pero la dificultad no se ajustó porque realmente no teníamos tiempo. Al apresurar su desarrollo, se podría decir que de cierta manera el juego quedó incompleto. Quizás, si se hubieran implementado pequeños aspectos como integrar la opción de guardar la partida o el uso de passwords, y que las vidas de los personajes no fueran compartidas, pudo haber hecho la diferencia. Pero solo queda imaginar qué tipo de juego se pudo haber creado si los desarrolladores hubieran tenido el tiempo suficiente y un mejor ambiente laboral. Aunque en apariencia parece que algunos de los enemigos han sido inventados por los desarrolladores, en realidad se tuvo un cuidado por mostrar a diversos personajes que sí aparecen en los cómics de Marvel. Por ejemplo, los payasos en los niveles de Wolverine están inspirados en un oscuro personaje llamado Obnoxio. El jefe del primer nivel de Spider-Man, que parece un demonio o una gárgola, se trata de Ann Starr, un villano de los X-Men. Y por último, la jefa del segundo nivel de Gambito es Black Queen. La mayoría de estos enemigos se menciona en el manual del juego. Para el año en el que se lanzó este juego, en 1992, el diseño de algunos mutantes estaban cambiando por el historietista Jim Lee. Es por eso que algunos de los trajes de los X-Men en este título se podrían ver un tanto anticuados, como Wolverine usando su traje café, y Cyclops tiene el que utilizó en X-Factor. En estos cómics utilizó una vestimenta con rayas blancas y otros similares, pero mostrando su cabello. Ahora, gracias al programador principal Kevin Edwards, se sabe que por un tiempo los desarrolladores pensaron en integrar el traje de Cyclops donde se ve su cabello. Incluso este mismo diseño se utilizó en algunos promocionales, pero al parecer se modificó tiempo después por petición de Acclaim. Es curioso que en la portada de todos los personajes que aparecen, Cyclops es el único que no corresponde con su diseño dentro del juego, y en su lugar tiene el que creó Jim Lee. Otro dato a mencionar sobre los sprites previos, es que en uno de ellos se encuentra el número 270 de Uncanny X-Men, la primera parte de Extinction Agenda. Esto podría sugerir que en algún momento se pensó en utilizar esta historia para el juego en lugar de una pelea con arcade. Sin embargo, no hay mucha información sobre esto, y solo queda como un sprite curioso, el cual se desconoce por qué se creó y se almacenó en los archivos iniciales del juego. Aunque en este juego aparecen villanos poderosos como Apocalipsis, Carnage y Juggernaut, en realidad ninguno de estos enemigos son los reales, ya que la aventura se desarrolla en el lugar llamado Murder War, sitio donde el antagonista arcade ha creado sofisticados sistemas robóticos y holográficos, lo que significa que en realidad todos los enemigos que aparecen en este juego, salvo arcade, son robots. Es por eso que, al momento de eliminar a un jefe, este comenzará a explotar. Una de las partes del juego que muchos no entendieron, era cuando se llegaba al final de la segunda etapa de Wolverine, ya que hay un punto donde no se puede continuar e inevitablemente se pierde una vida. La confusión ocurre porque el mismo título hace que el jugador tenga por costumbre caminar hacia la derecha para terminar el nivel, o encontrar el camino hasta llegar a un jefe. Sin embargo, para el nivel 2 de Wolverine, se hizo una variación, dejando al jefe desde el comienzo de la etapa y haciendo necesario eliminarlo antes de que llegue a la parte final del nivel, por lo que se tendrá que atacarlo muchas veces y hacer que le caigan los yuncas en la cabeza para bajarle más vitalidad. Es decir, que no basta con cortarlos, sino que se tiene que hacer en el momento exacto. Esto hace que Juggernaut sea el enemigo con mayor vitalidad de todo el juego. Pero como no se integró ningún texto de lo que se tenía que hacer, o simplemente mostró una barra de vida para el jefe, dejando claro que había que vencerlo, muchos jugadores simplemente no entendieron este nivel. Y debido a que en ese tiempo no se solía usar el internet para ver la información necesaria como hoy en día, la solución estuvo en algunas revistas de videojuegos, donde detallaban cómo superar esta etapa. Por otra parte, los que no tenían por costumbre comprar revistas, tuvieron que investigar y hacer varias pruebas hasta resolver este nivel. Pero más tarde parece que los desarrolladores se dieron cuenta de este detalle, y se trató de mejorar para su versión de Sega Genesis, donde la pelea contra Juggernaut es más fácil, ya que no es necesario que los yunques caigan en la cabeza del jefe. Si Wolverine es dañado, puede recuperar su vitalidad poco a poco al guardar sus garras. Este fue un pequeño detalle que integraron los desarrolladores para hacer una referencia a los poderes curativos del mutante, aunque esto no ocurre todo el tiempo, porque si se restaura la salud en varias ocasiones más tarde, el juego no permitirá que se recupere la vitalidad. Sin embargo, existe otro método para restaurar la vida, y se encuentra en el muñeco que aparece en las cajas sorpresas. Si este se elimina usando solo los puños sin usar las garras, al final dejará un corazón. De esta manera terminar, el primer nivel de Wolverine se vuelve más sencillo. A pesar de que Murder World es el lugar donde se lleva a cabo cada uno de los niveles del juego, en realidad nunca se hace mención de este, aunque tal palabra sí se había implementado originalmente para el contexto de la historia, pero cuando Nintendo jugó el prototipo, pidió que removieran esa palabra, debido a que su significado es mundo asesino. Esto se puede ver en las notas que Acclaim les envió a los desarrolladores citando, Nintendo nos ha informado que no podemos utilizar el término Murder World, por favor quítenlo. A pesar de que este juego es muy difícil, existe una manera de generar vidas infinitas, que fue ocasionado por un error de programación. Esto ocurre en el primer nivel de Gambito, donde se tiene que llegar al cuarto globo verde en los escalones destruibles, pero no se debe eliminar el primero, solo el segundo. Al momento de estar arriba del escalón, se tiene que saltar como si se quisiera salir de la pantalla sin agarrar todas las estrellas de la derecha y regresar de nuevo al escalón. Al parecer, en esta área que no se ve, el diseñador de niveles había integrado varias estrellas, pero estas se regeneran al no verse en pantalla, lo que hace que por cada salto aumenten entre 30 y 60 estrellas, y al tener 100 se obtiene una vida. Se puede hacer esto todo el tiempo posible antes de que la bola de picos derrote a Gambito, por lo que es recomendable que primero se superen las etapas de los demás personajes sin pasar este. Por si se pierden varias vidas en la aventura, regresar al escenario de Gambito y hacer más vidas. El máximo que permite el juego son 99. Existe un error en la pantalla de selección de personajes, porque el nombre real de Gambito aparece como Remy Beaudraus, cuando el correcto es Remy Lebeau. Este error parece ser una combinación extraña de su nombre y el apellido de Belladonna Woodrow, la nieta del jefe del gremio de asesinos. Este juego apareció en varias consolas, pero su versión original es la del Super Nintendo, siendo la más completa de todas, porque en su port de Sega Genesis, aunque cuenta con todos los niveles, no se incluyó toda la banda sonora, cortando los temas de Wolverine y Storm, y estos fueron reemplazados por los de Gambito y Cyclops. Sin embargo, en los datos internos está tanto el track de Wolverine como el de Storm, y pese a que están terminados al 100%, no se usaron en su versión final por razones desconocidas. Por otra parte, su versión de Game Gear tiene varias diferencias, debido a que la consola solo cuenta con dos botones, esto hizo que las garras de Wolverine siempre estén levantadas, los rayos oculares de Cyclops pueden dañar a los trolls de las cavernas, lo que resulta imposible de hacer en otras versiones. Y por último, debido a las limitaciones de la portátil de la Game Boy, no fue posible añadir todas las etapas, dejando únicamente un nivel por personaje. La portada para este juego, únicamente en su versión de Super Nintendo, fue elaborada por el reconocido ilustrador John Romita, destacado por dibujar a Spider-Man, hijo creador de personajes como Wolverine y Mary Jane Watson, quien lamentablemente falleció el 12 de junio de 2023. Spider-Man en X-Men, in Arcade Revenge, contó con un cómic promocional de un solo número y gratuito. Esto ocurrió únicamente en Reino Unido gracias a Acclaim, quien fue el que pagó a Marvel Comics para que se creara este promocional. En el cómic se pueden ver diversas referencias a las consolas de la época, donde Spider-Man salva a un chico que jugaba con una Game Boy, o al final el mismo trepamuros llega a su casa y se pone a jugar, mencionando parte del catálogo de videojuegos de Acclaim, incluyendo claro el recién juego de ese entonces, Arcade Revenge. Al parecer la empresa contó con el suficiente presupuesto no solo para pagar este cómic promocional, sino que también se creó un comercial para la televisión, con animaciones únicas relacionadas al juego, mostrando a Wolverine en una batalla con Juggernaut, Spider-Man contra Carnage o Gambito, huyendo de la conocida bola con picos. Los sprites de Wolverine, así como su mecánica de ataque, fueron retomados de su título anterior lanzado para NES en 1991, ya que los dos juegos fueron creados por la misma empresa, Software Creations. Al verlo se pueden notar varias similitudes en su animación, como al momento de caminar, saltar o de golpear. Básicamente los sprites de NES se tomaron como base para crear a Wolverine, y solo se hicieron mejoras en su aspecto para una consola de 16 bits. Uno de los aspectos más destacados de este juego es su música, compuesta por los hermanos Tim y Jeff Falling. Sin embargo, al inicio la banda sonora iba a ser diferente. Esto según lo comentado por Tim, donde declaró que originalmente los temas musicales tenían un estilo muy cursi, pero un cliente externo solicitó bajar el tono. Aún así, existen pistas beta donde se puede escuchar cuál era ese estilo inicial. Algunos datos extras a mencionar sobre su música es que la respiración que se escucha en el track The Storm fue elaborada por la novia de Tim Falling. Aunque el compositor no lo confirmó en su totalidad, dijo que había una gran probabilidad de que su novia haya hecho la grabación de esa respiración. Sonido que se reutilizó para otros juegos Otra anécdota interesante que dijo Tim es que su hermano Jeff Falling, quien hizo el tema de Wolverine, solía asustarlo con este track mientras se encontraban trabajando en la oficina, porque a Tim esta melodía siempre le ha parecido un tanto inquietante. Finalmente en el tema de Spider-Man, se añadió una pequeña referencia a la canción original de la serie animada. Debido a varias complicaciones en su desarrollo, este juego no resultó ser el mejor título de Spider-Man o de los X-Men en el Super Nintendo, pero más tarde Capcom obtendrá la licencia para crear juegos de Marvel Comics, y ahí es donde se lanzarían títulos como X-Men Mutant Apocalypse o War of the Gems, de los cuales ya están sus videos de curiosidades en el canal, así que si te los has perdido puedes dar un clic aquí, o en la descripción te dejo los enlaces directos. Les agradezco inmensamente a todos por su gran apoyo, en los comentarios, al compartir el contenido y por sus increíbles donaciones, tanto en hacerlas en el Super Gracias de YouTube, así como en Ko-fi, en especial a Isaías, Guardián del Equilibrio, Il Coliseum, Dariel Aguilar, Sol y Terry, Leonardo Valverdis, David Granados, Ricardo Peri, Eric Pérez García, Eduardo Zarate, Eddie Rodríguez y Axel Mars, quienes fueron los últimos en hacer una donación, y si tú quieres apoyarme, pero no puedes hacerlo financieramente, con compartir este contenido es una gran manera de ayudar a que siga creciendo este canal. Espero que todos se encuentren de lo mejor, les mando un gran saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.